En Villa María, son Premio Planeta 2013, Omega Seguridad, empresa de seguridad. Tapizados González, fabricación de juegos de livings a medida. Rosales, servicios viales, constructora vial, Larose, catering para eventos, nuevo tercer tiempo, Restobar, centro de ojos, Doctor Caprioti. Grido Helados, sucursales de Elpidio González 86 y Buenos Aires 1156. Premios Planeta 2013, la máxima distinción empresarial del país.